Muy buena noche Chosica, un fuerte aplauso para los compañeros, un fuerte aplauso que se sienta de corazón porque las artes marciales, las artes corporales no solamente sirven no para ir a hacer la de matón sino también nos sirve como autodefensa ante tanta violencia que existe hoy en día en la sociedad ante tanta violencia de la policía cuando salimos a protestar así que es necesario aprender estas cositas para poder desarrollarnos en la calle o desarrollarnos en cualquier momento y además de que esto es sano, esto se hace como deporte, esto se hace como cultura y es necesario tenerlo como parte de nuestras actividades Un fuerte aplauso para el evento también que se sienta, puede hacer mucho que no se hace eso en Chosica es necesario, es importante poder organizarnos, poder conversar todos los espacios ya sea rap, ya sea los compañeros que hacen estas demostraciones de artes marciales y bien, y todo eso, un poquito de música para seguir con esto yo vengo desde Huaycán, si me sube más volumen a la base hermano estamos viendo muchas cosas, estamos viviendo más que todo y que hacemos, yo te invito a organizarte, te invito a conversar con tu familia te invito a conversar con tus amistades a cambiar tal vez, porque no, un domingo de cerveza por un domingo de acción un domingo de conversación, de ver que podemos hacer acá estamos vacán, pero acá afuera las cosas que están pasando no son nada bonitas yo te invito a organizarte y te invito a esto a formar parte un poquito de una música que tengo ahí ayer leía una inflexia que decía que el país es un ejemplo en crecimiento por su economía que el porcentaje de pobreza de hoy en día es el más bajo que se ha visto a nivel de Sudamérica que las mineras extranjeras nos ayudan, que sin ellos nuestros pueblos vivirían en hambruna que es un completo histérico, quien piensa lo contrario, violentista, antiminero, terrorista, mercenario que la violencia extensa es por culpa de uno mismo, por criar a nuestros hijos en hogares y valores pero habría que preguntarle a estos ilustres señores, porque Abunda solo mierda en sus canales nacionales porque a diario en sus diarios solo hay mujeres sensuales y descuentos de productos en sus centros comerciales es fácil darse cuenta que alimentan vanidades para ver hipotecados nuestros bienes materiales la culpa se atribuye solo a los manipulados, más no al que manipula el sistema en que habitamos rostros que no vemos, cuentas que enriquecemos, represión que se nos brinda cada vez que protestamos igual vamos en busca de un empleo entusiasmado si encontramos un contrato de tres meses luego vemos que después de ese trimestre hay renovación de gente, estrategia del gerente para no pagar subsidios desinformación, corrupción, malversación, moderno esclavitud llamada globalización medios audiovisuales son armas de distracción que han vendido su criterio al mejor postor soluciones ofrecidas sin sustento ni argumento por aquellos que en campaña nos brindan su mejor cara los mismos que han jurado por la patria y el dinero para luego creerle ellos que atentan a tu futuro y mientras tanto varios sufren llantos entre casas de esterillas respirando el polvo pacientes y pacientes de este sistema harto, porque el crecimiento macro solo es para unos cuantos difusivos medios tergiversan la verdad, quieren no tu objetividad pero al pueblo lo quieren callar si sus carencias no las sabe un estadista las conoce un campesino, un proletario y un taxista los que trabajan más de 10 por una pista, los campesinos inconscientes artistas un congresista, mariquista, populista, que camina por tu barrio solo cuando está en campaña ciegos los borregos que piensan que no hay patraña, mentes liberales idiotizadas por pantallas subastan sus derechos y ellos la voz se calla mientras mueren campesinos en defensa de la tierra quien informará de lo que pasa a nuestra gente si se tranza por lo bajo el contenido que nos vende muertes y miles de casos que nos esconden porque el conocimiento en nuestras manos ellos temen, el conocimiento es el arma que tenemos la educación, por eso es que en la actualidad las cosas están como están porque la educación no se invierte en educación porque piensan que nosotros solamente tenemos que ir a la universidad, al instituto no para crear ni para hacer ciencia, sino para aprender a usar una máquina y seguir, y seguir, y seguir hermanos, un fuerte aplauso para ti, para la comunidad de Chosica la estación de las lechuzas, Chosica, tierra antigua de Turaca